Buenos días querido pueblo ecuatoriano antes de comenzar con este vídeo pueden seguirnos en nuestras redes sociales sin máscara s en facebook recuerden que la verdad nos hará libres atención querido pueblo ecuatoriano porque leonidas isa está desenmascarando y sacando a la luz las enormes diferencias ideológicas que mantiene la conalle y pachacútic marlon santi quien se autoproclamó coordinador de pachacútic serruchándole el piso a guillermo curuchumbí quien fue electo legalmente por la comunidad indígena aunque ratificaron su elección marlon santi junto con otros rostros como cecilia velásquez peleaban a puñete limpio para intentar hacerse con el control de la estructura de pachacútic ahora marlon santi reaparece junto a yacu pérez marlon santi por su parte emitió un comunicado en donde afirma que prestará su respaldo a yacu pérez en los próximos comicios electorales sin embargo el falso indígena cuestionaba a pachacútic y sus acuerdos con creo y guillermo lazo porque según decía no son transparentes la palabra de estos políticos ecuatorianos es de dudosa credibilidad la política ecuatoriana parece un circo mientras la papeleta electoral ha reducido el número de candidatos personajes como topic armijos villavicencio yacu pérez y luisa gonzález se alistan para intentar llegar a la presidencia de la república con sus discursos baratos otros no tan baratos según dicen en favor del pueblo ecuatoriano de las mujeres y de los más necesitados lo cierto es que algunos locos mercenarios quieren vestirse de oveja frente al pueblo ecuatoriano para luego devorarlos cuando ya estén en sus fauces qué opinan ustedes querido pueblo ecuatoriano a continuación los dejamos con el vídeo recuerden que la verdad nos hará libres y datos nacional asambleístas nacionales no vamos a participar aquí quiero dejar claro porque escuchado al señor santi diciendo que es culpa de la conaille culpa de isa yo por responsabilidad y que no me carguen este ese peso el primero de junio en consejo ampliado de la conaille nosotros nos retiramos de primero de junio hasta 13 de junio tuvieron 13 días para resolver los problemas internos así que a mí no me pueden atacar absolutamente nada si hubiera sido si me dice que estoy siendo muy irresponsable hubiera sido irresponsable si hubiera salido de pronto el 12 el 10 el el último día no tuvieron 13 días para resolver las cuestiones internas de ellos nosotros dijimos no opinamos más no avanzamos en ese camino porque no conduce a nada y es más no respetan decisiones colectivas a las cuales nosotros estamos fomentidos claro es yo no conozco los acuerdos que se hizo con crema porque no es transparente nada hay a cambio de nada es preferible un banquero que una dictadura son estremecedoras el desbordamiento de los ríos sí no no Gracias por ver el video.